Bueno y ahí tenemos esta súper opción de Quanta, se llama Crab, es una marca gamer diseñada por Quanta Products, una marca pensada para todos los paraguayos que desean experimentar los videojuegos como un gamer profesional. La línea consta de teclados, mauses, sillas, controles, micrófonos, headsets y más productos que destacan por la comodidad y la calidad. Conocen más de Crab en las redes de arroba cuanta punto cd.